En aquellos días en que las iniquidades de los malos aumenten y ya no se halle paz ni seguridad en el mundo, ellos, los redimidos de todas las naciones, entrarán dando voces de júbilo a ese imperio, que un día él les prometió que prepararía para ellos, por siempre, entrar al imperio del rey. Gracias por ver el video.